Desde la cuesta del portesuelo Tirando abajo parece un sueño Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombrao de higuera Y bajo el tala durmiendo un ver Y al atardecer cuando baja el sol Una baja linda volviendo del ser Y al atardecer cuando baja el sol Una baja linda volviendo del ser Paisaje de Catamarca Con mil distintos tonos bebé Otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Y un camino largo que baja y se pierde Sincronización Estudios Sincronización Estudios Gracias por ver el video.